Investigan en un convento de clausura el robo de 1,5 millones de euros. Las monjas guardaban el dinero en efectivo dentro de bolsas de plástico en un armario. Bueno, Sor María Pilar, ya veo que te has traído tus estampitas y tu virgencita y todo, ¿eh? No quiero ponerte nerviosa, pero te recuerdo que todavía no ha salido el millón y medio de euros. Y solo nos quedan dos bolsas. Puede estar en tu bolsa, Sor María Pilar, o en la bolsa de Sor Teresa. ¡Qué nerviosa! ¡Ay, qué costumbre tan fea, eh! Bueno, tienes que elegir, Sor María Pilar. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas con tu bolsa o la cambiamos por la de Sor Teresa? ¿Espera? Porque la banca llama, Sor María Pilar. ¿Sí? Ajá. Bueno, atención, Sor María Pilar, porque la banca te ofrece 60.000 euros libres de impuestos. ¡Ojo! Libres de impuestos. Y digo esto porque no sabemos si el dinero que hay en una de las bolsas es dinero negro, ¿eh? No sé qué hace. ¡Ay, qué hago! ¡Ay, le he cogido tanto cariño a Sor Teresa! Yo también te he cogido muchísimo cariño. Bueno, el tiempo apremia hay que elegir, Sor María Pilar. Te recuerdo que está el dinero en una de las bolsas o unas magdalenas. También puedes coger la opción de la banca. Elige, Sor María Pilar. Creo que me quedo con mi bolsa. ¿Sí? Sí, sí, porque ha estado conmigo desde el principio del concurso. Muy bien, Sor María Pilar. ¡Abre tu bolsa! ¡Mucha suerte! ¡Ay, qué alegría! Pero, Sor María Pilar, te han tocado las magdalenas. Sí, pero con estas magdalenas en nuestro convento nos sacamos un millón y medio de euros en unos meses. ¡Ay, qué alegría! ¡Adiós!